Me soporto un poquito, me soporto un poquito, me soporto un poquito de cita Me soporto un poquito, me soporto un poquito, me soporto un poquito, me soporto un poquito Ando, pues compadre, síganme bailando, bonito Chiquitas, comiencias, compadre, para todas las fiendas que nos acompañan Vámonos con el Chihuahua, vamos a ver estos temas, abrimos como suena la vida, compadre Vámonos con el Chihuahua Vámonos con el Chihuahua, esa es la quinta pasión, abrimos como suena la vida Y si te lo haría, no me gustó nada, no me gustó nada, no me gustó nada Vámonos con el traje del húmulo, de Chihuahua jugando, grandes Con mis amigos bailando, de Chihuahua bailando El año que viene en juego, el año ¡Vaya! El año que viene en juego, me soporto un poquito,га Llega, no me gustó, levanta, no me gustóño, wiromen